El caudal de Río Magdalena Los enfriadores, todos se perdió. Acá en los electrodomésticos de la casa, los colchones, todo, todo. No se pudo sacar nada con esta avalancha. Los perros en Plato se ubicaron en los techos de las viviendas para salvarse del agua. Otros nadaron, mientras que los niños quedaron como presos en sus casas para evitar ser arrastrados por la corriente. Según los pobladores, esta es la más grande inundación en la historia de Plato Magdalena. En este momento nos encontramos inundado el 60% de la población de Plato Magdalena. Una comisión de Cormagdalena visitará en las próximas horas el municipio de Plato para determinar las razones del desbordamiento y medidas para contrarrestarlo. Aquí en la vía Cali-Candelaria, yo me encuentro en este momento en la vereda Domingo Largo, que es jurisdicción del corregimiento de Juanchito, aquí en el municipio de Candelaria. Hemos recorrido el sector de Puerto Mayarino, el sector de Juanchito. Hemos llegado aquí a Domingo Largo, donde hay una gravísima situación. Y yo estoy con David Uceche, que es el coordinador del Comité Local de Emergencias del municipio de Candelaria. ¿Cuál es el balance del desbordamiento del río Cauca en este sector? Bueno, en estos momentos contamos con 100 viviendas afectadas, que cubre lo que es el corregimiento de Domingo Largo, y la parte industrial y comercial de Juanchito, a 200 metros aproximadamente sobre el puente que comunica a Cali con esta comunidad. Ya a estas alturas en que nos encontramos, mediante hora de mitigación, cerramos el dique por donde nos metió el río, y estamos evacuando como tobombas el agua para que volver a la normalidad aquí de este sector y que las comunidades sufran menos afectación. Así está la sabana de Bogotá desde el aire, luego de la ola invernal que afecta a varias regiones del país. De las zonas más afectadas, continúa siendo Cota, con las 170 de Suba, el sector de Mosquera y Fontibón. Las canchas de fútbol y las zonas deportivas del Parque La Florida quedaron convertidas en verdaderas lagunas. Las cuencas de los ríos Bogotá y Río Frío son monitoreadas permanentemente para evitar nuevos desbordamientos. Aunque la pista 2 del aeropuerto El Dorado también presenta encharcamientos, esto no ha afectado las operaciones de este terminal aéreo. Inclusive, desde el vuelo de un helicóptero se puede percibir el fuerte olor del agua reposada sobre los terrenos de cultivos. Por ahora, 2.500 hectáreas en la sabana han sido afectadas, totalmente inundadas, como observamos. Los habitantes de estos sectores afectados ya se empiezan a quejar por la presencia de insectos en la zona. También desde el aire se observa la difícil situación de los municipios de Tabio, Cajicá, Chía y Tenjo, afectados por la fuerte ola invernal.